En el vídeo de información pasado, comentábamos que iba a haber un parche con algunos cambios de calidad de vida y equilibrio en Ark. Parche que aún no ha salido, pero que ya tenemos pistas de cuáles van a ser los animales nerfeados y los próximos en poder aparearse, entre otras cositas. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. Tenemos algunos cambios por venir dentro del juego con el próximo parche, así lo anunciaba Estudio Wilcar en el último Community Crunch. Parche que llegará primero a las PC y luego un poco más tarde a las consolas. Hoy tenemos nueva información sobre ese parche gracias a un tweet de Dooley, que es la manager de producto de Ark. Pero antes vamos a hablar de la actualización de casi 50 GB que tuvo hace apenas un día las PlayStation. Con este parche se corrigió un problema con las skins biónicas y se agregó la velocidad para voladores. Esto último en principio solo se puede habilitar en host local o dedicado. Pero ¿por qué pesó tanto la actualización? En realidad no se sabe por qué, pero lo cierto es que el tema de la velocidad de voladores daba problemas en otras partes del juego y no se sabía por dónde venían los errores y por eso tardó tanto. Así que es posible que para agregar eso hayan tenido que tocar muchas cosas del juego y por eso el peso del parche. Algunos estaban preguntando si esto ya ha incluido el evento de Halloween, que tendremos información, por cierto, este sábado, de cómo va a ser y las cosas que va a incluir. Entonces puede ser que se haya aprovechado y esté ahí listo ya para activar lo que es el evento de Halloween, pero sinceramente no creo que sea así. Ahora sí, vamos con la información del parche que se nos viene ahora en PC, que luego llegará a consolas. El parche de calidad de vida, este parche está previsto que salga esta semana, así que es probable que entre viernes y sábado salga la actualización y un poco más adelante salga para las consolas. Este parche incluirá mejoras en la calidad de vida junto con algunos cambios importantes principalmente dirigidos al PvP. ¿Cuáles son esos cambios? Los cambios van dirigidos al meta actual en PvP, van a equilibrar la prevalencia de aturdimientos en cadena y el control de multitudes en PvP actual. Además de cambios en la calidad de vida y entre ellos van a incluir dos criaturas criables que muy posiblemente sigan aumentando la lista de estas criaturas que se puedan criar en el futuro. Porque pensábamos en un principio que iba a ser el Rob Drake y el Grifo, pero bueno, ahora veremos cuáles son. Y bueno, pero muy probablemente en el futuro sí se siga ampliando esta lista de criables. Así que si no está el tuyo, tu animal favorito dentro de esta lista de próximos criables, no te preocupes porque es muy probable que sigan aumentando esa lista de animales reproducibles o criables por nosotros. Aunque aún no está claro todo lo que incluirá el parche, hoy tenemos un poco más de información. En el Community Crunch pasado nos decían que iba a ser nerfeada la red de Genesis 2. Muy probablemente eso tenga que ver con esa cadena de aturdimientos. También nos decían que el Void Wind y el Jadomain iban a ser nerfeados. Hoy Dooley nos presenta una lista de cosas que van a cambiar, aunque no queda del todo claro. Sí que nos da alguna pista sobre el futuro del parche y aparte nos da una imagen, nos presenta ahí una imagen del juego con otras pistas, con otras cosas que también vamos a comentar. El tweet empieza diciendo, vamos a mostrar el estilo de notas de parche de 60 segundos de balance pass, calidad de vida. Nos hablan del Jadomain y de la Netgun. La Netgun es la red de Genesis 2 y nos pone Bob. Bob suponemos que sea nerfeo, ya que nos estuvieron hablando de eso, de que iban a ser nerfeadas tanto la Netgun como el Jadomain. Luego nos pone Mammoth, novedades. No nos dicen ni que va a ser nerfeado ni que le van a dar un buffo al Mammoth. Tendrá cosas nuevas. No nos dicen que, pero podemos intuir que sea quizás la posibilidad de coger agua con la trompa y regar los cultivos. Es una de las posibilidades que se le haya agregado al Mammoth en ese futuro parche. Será una de las cosas seguramente que se le agregue. Luego nos pone ahí Noglin, Noglin, C-H-C-H, cambia Sigman. Hay cambios. En el Noglin no sabemos exactamente en qué, pero tiene pinta de que va a ser nerfeado. Ya lo veremos cuando salga el parche, pero para que ustedes ya vayan a estar a día preparados para ver qué es lo que va a cambiar. Araña de Pantano, Skish. Araña de Pantano es el Blue Stalker que pone ahí chapoteará. No sé qué cambio en sí significa. No sabemos si se podrá meter dentro del agua. Sabemos que el Blue Stalker como que flota en el agua, quizás. Ahora se hundan. No sabemos exactamente cuál es ese cambio que va a recibir el Blue Stalker. Es un buffo. Quizás sea un buffo también el del Magmasaur, que pone exactamente lo mismo. Quizás le agreguen más peso. Quizás le puedan poner una cosecha automática. Eso sería muy bueno. Como lo hacemos con el Dodicurus, que vamos recogiendo ahí piedras con el Argentavis. Y él va cosechando automáticamente. Pues sería una buena opción que el Anquilosaurio cosechara automáticamente metal, obsidiana, cristal y demás. Nos salvaría mucho tiempo. Quizás sea eso lo que cambie. Por ahí, por el medio, me he dejado un ítem que pone New Global CCD. Está hablando de un cooldown global. Decíamos que iban a nerfear cosas referentes al aturdimiento. Una de esas cosas también es la planta Z o ese efecto que hace la planta Z cuando nos aturde. Quizás le pongan un cooldown a la planta Z y a todas las demás animales, a todas las demás criaturas y demás ítems que hay en el juego. Que nos provoquen un aturdimiento. Y bueno, tendrá que pasar cierto tiempo. 60 segundos nos está diciendo ahí algo. Tulino está dando una pista como que tendrá que pasar 60 segundos entre un aturdimiento y otro para evitar esa cadena de aturdimientos. Y ya al final nos habla de un tintineo reproducible. Una cosa extra en su criadero. Y para saber qué es esa cosa extra, tenemos que irnos a la imagen que comparte Dooley junto con este tweet. Vemos ahí un montón de criaturas. Algunas que sabemos que van a tener algún cambio, algún nerfeo. Otras que no, ahora las vamos a comentar. Y hay dos parejas. Esas parejas nos están diciendo que son las que se van a poder reproducir. Por un lado tenemos al esperadísimo Rock Drake. ¿Por qué digo esperadísimo? Porque casi todos ustedes, yo, la mayoría de los que juegan a usar, estamos esperando esto. Poder criar a los Rock Drake. Y luego más abajo a la izquierda vemos una pareja de achatina. Bueno, ¿se podrá criar la achatina? Me río porque hubo un comentario en el video pasado que decía, ¿y si es la achatina la que se puede reproducir? Bueno, una de esas es la achatina. No sabemos qué beneficio podremos sacarle luego al mutar. La achatina, no sé, no sé exactamente. Pero bueno, lo cierto es que la achatina se va a poder criar también. Seguimos viendo la imagen. Vemos que hay más criaturas, ¿vale? Algunas de ellas sabemos que van a tener algún cambio. Porque ya lo hemos visto en esa lista y en el Community Clans pasado. Pero aparecen otros, aparecen otras cosas ahí. Como por ejemplo el Exomec, ¿vale? No sabemos qué cambio podrá tener el Exomec. Y otra de las cosas que aparecen ahí es el Megalosauro. No sabemos tampoco si va a ser nerfeado o bufeado. Y también vemos que hay una planta X. Bueno, es posible que tenga algo que ver con los obturrimientos. Pero no lo sabemos. O sea que todos estos animales que hemos nombrado. Más esos tres que aparecen ahí en esta imagen. Van a sufrir un nerfeo, un cambio, un bufo. Eso ya lo hemos comentado. Pero entraremos en detalle en el próximo video. Cuando ya salga el parche. Y sepamos exactamente cómo va a afectar a cada uno de ellos. Si te gustó el video dale me gusta. Compártelo en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video de Rekord Plays. Amigos, hasta la próxima. Adiós.